¡La, la, la! Que viva el carnaval, que viva el carnaval, que viva Cuba libre, que viva la libertad, que viva Cuba libre, que viva la libertad. Que viva el carnaval, que viva el carnaval, que viva Cuba libre, que viva la libertad. Que viva el carnaval, que viva Cuba libre, que viva la libertad. Que viva Cuba libre, que viva la libertad. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva el carnaval!